Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a hablar de los verboides o también conocidos como las formas no personales del verbo. A ver, ¿qué son los verboides? Bueno, los verboides son formas no personales del verbo que van a tener diferentes temas verbales de género y de número. Y tenemos que son tres, son el infinitivo, el gerundo y el participio. A ver, mira acá tenemos ejemplos. Mira, nunca había visto un perro que le fuera tan fiel y leal a su dueño. Aquí estamos observando que estamos frente a un participio. El grupo ha cansado, tenemos otro participio. Debes cuidar más tu alimentación y mejorar su estilo de vida. Tenemos aquí el infinitivo. ¿Pero qué es esto? El participio, el infinitivo, ¿qué cosas son? Bueno, lo vamos a descubrir a continuación. Son formas no personales del verbo o llamados también verboides. Ahora, ¿y qué va a pasar? Que estas formas no personales del verbo o verboides van a funcionar como, en algunos casos, como un sustantivo, como un adjetivo o como un adverbio. O sea, van a cumplir otras funciones aparte de la función del verbo, ¿no es cierto? En este caso, los verbos infinitivos que terminan en ar, er, ir, por ejemplo, el incesante batir de las alas cumple la función de un sustantivo. Mira, el incesante batir de las alas. Entonces, aquí batir ya estamos hablando de un sustantivo. Entonces, justamente por eso se llama forma no personal del verbo. Ahora, aquí el participio va a funcionar como un adjetivo. Va a terminar en ad oído, soto, cho. Ejemplo, estaba cansado después de bailar. Entonces, mira, acá vemos que cansado es una cualidad. Por eso te indica que forma, perdón, que aquí el verbo cumple la función de un adjetivo, ¿sí? El gerundio. El gerundio va aquí, en este caso, cuando termina en ando yendo, el verbo va a funcionar como un adverbio. Ejemplo, estando el mar tranquilo no habrá peligro. Estando, fíjate, ¿no es cierto? Está señalando un modo. Entonces, ahí vemos. Por eso se llaman las formas no personales del verbo o verboides. Ampliamos un poco más el significado de o la definición de estas formas no personales. A ver, empecemos por el infinitivo. Morfológicamente, el infinitivo es una palabra variable que va a terminar en ar, er, ir. Ejemplo, amar, barrer, reír. Sintácticamente, el infinitivo puede desempeñar en la oración las mismas funciones que cualquier sustantivo. Ahora, mira, las mismas funciones que cualquier sustantivo. Como, por ejemplo, sujeto, mira, no conviene protestar. Atributo, querer es poder. Objeto directo, necesito salir. Circunstancial, habla sin pagar. ¿Sí? Entonces, mira, justamente como cinta la función de un sustantivo, también puede ser modificado por un artículo. Ejemplo, el decir de la gente. Fíjate, al colocarle el artículo adelante, automáticamente la palabra es decir, se ha sustantilizado. Ahora, la forma infinitiva presenta dos, o perdón, la forma no personal infinitivo o verboide presenta dos formas, una simple y una compuesta. La forma simple es, por ejemplo, amar, beber, hacer, usar, comprar. Y la forma compuesta es haber amado, haber debido, habiendo, haber usado, haber comprado, por ejemplo. Ahora, pasemos a hablar del participio. El participio, morfológicamente, tiene formas distintas para concordar en género y número con el nombre o sustantivo al que se refiere. Por ejemplo, mira, acá recuerda que en el participio el verbo está cumpliendo con la función de un adjetivo. ¿Sí? Ejemplo, hombre perseguido. Mira, hombre perseguido. Fíjate cómo la palabra perseguido, que es un verbo, automáticamente aquí funciona como un adjetivo. ¿Ya? Entonces, podemos decir que sintásticamente desempeña la función de adjetivo. Si tenemos otro ejemplo, le alcanzó un pan endurecido. Entonces, mira, endurecido es una cualidad del pan. Entonces, aquí observamos que es un adjetivo. A ver, también sintásticamente funciona como parte de todos los tiempos compuestos de la voz activa. Mira, por ejemplo, han dicho, ha llovido, habrán salido. Mira, fíjate que está acompañado, o sea, esta voz activa. Mira, este, está, se puede decir verbo compuesto. Ya tenemos un verbo compuesto, un auxiliar. Está acompañado, el auxiliar es haber, ya sabes, habrán, es el auxiliar. Entonces, fíjate que está acompañado de un participio. Por ejemplo, acá termina cho, ido, ido. Entonces, ahí vemos que entonces los participios también funcionan como parte de todos los verbos, de los tiempos compuestos en la voz activa. Ahora, el participe también puede construir voz pasiva. ¿Qué es esto de voz pasiva y de voz activa? Bueno, vamos a ver que la voz pasiva es aquella donde la acción no se desarrolla, ¿no? O sea, es un, en cambio, la voz activa y la acción se está desarrollando. Ahora, el participio pasivo tiene, a su vez, una subclasificación. Se clasifica en regular e irregular. ¿Cuáles son los regulares? Los que terminan en ad oído. Ejemplo, amado, temido. ¿Y cuáles son los irregulares? Los que terminan en to, so, cho. Ejemplo, recluso, hecho. Entonces, profesora, ¿cuál es el participio activo? Bueno, el participio activo es aquella palabra que termina en ante, oyente. Ejemplo, amante, perteneciente, oyente. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a pasar por último a ver lo que es el gerundio. Morfológicamente, vamos a ver que el gerundio es una palabra invariable. ¿Por qué? Porque el gerundio va a expresar la acción durativa e imperfecta y simultánea con la acción principal del verbo. O sea, el gerundio, ya sabes que cumple la función de adverbio. Y el adverbio es una palabra que apoya al verbo, por así decirlo. Ahora, vamos a ver que sintáticamente, el gerundio puede ser núcleo de una proposición subordinada. Por ejemplo, si yo observando su presa, es una proposición subordinada de modo, mira, observando, fíjate, habiendo revisado, habiendo todo revisado, todo encontró errores en su tiempo, mira, teniendo mayores problemas, no quiso seguir teniendo causa, mira, fíjate, estando el mar tranquilo no habrá peligro. Estando significa condición. Aún conociendo el terreno resulta difícil, es una condición, ¿ves? Entonces, vamos a recordar que el gerundio funciona como adverbio. ¿Y por qué? Porque expresa modo, condición, tiempo y otras circunstancias. Ahora, el gerundio también va a presentar dos formas, una forma simple y una forma compuesta. Una forma simple, por ejemplo, amando, bebiendo y una forma compuesta cuando está ayudado del auxiliar. A ver, en este caso, el auxiliar se ocupa de la siguiente manera, habiendo amado, habiendo tenido, ¿sí? Aquí tenemos más ejemplos. ¿Qué estás haciendo? Estoy mirando, pues fíjate acá, tenemos oraciones con gerundios. Y en el hablar cotidiano, ahí hablamos bastante con gerundios. Bueno, un momento para terminar, vamos a hacer esta práctica. Vamos a completar los verboides como ya los estás pudiendo visualizar. Por ejemplo, mire, el verbo es amé, en su infinitivo sería amar, porque termina en ar. En gerundio sería amando, porque termina en ando. Y participa de la palabra amé sería amado, porque termina en ando. A ver, participa de la palabra partiría. El infinitivo es partir, el gerundio es partiendo, es participa, es partido. A ver, te enredamos, el infinitivo sería enredar, el gerundio enredando y el participio enredado. Fíjate entonces que es fácil, ¿no? Reconocer a lo que son las formas no personales del verbo o verboides. Muy bien, jóvenes, esto es todo. Nos vemos en la siguiente clase.